¿Qué esperamos de ti ya que hiciste esta experiencia y que te valoró como padre y te hizo entender muchas cosas? Porque además creo que fue una experiencia de miles y miles de historias, porque son miles y miles de millas. Pero ahora, Manny, ¿qué quieres enseñarnos a nosotros con tu blog? No, mira, yo soy un padre de tres hijos que soy muy imperfecto y tengo mucho por aprender. Tengo tres hijos de dos, bueno, hoy mi hijita cumple tres años, de siete y de once años. Y realmente yo trato de inspirar a los otros padres, a través de PatuGlob, trato de inspirar que a otros padres piensen de una forma aventurera, que piensen de una forma que sea de inspiración y que no sean padres en la defensa, sino que sean padres que están en la ofensa. En la ofensiva es como uno debe ser padre. Yo trato de ser padre a la ofensiva, es una cosa que nos sorprende y nos saca fuera el guise un poco, pero esa es parte de lo que yo estoy tratando de hacer a través de PatuGlob. Claro, ahora que hemos trabajado con Disney y Buick y otras marcas, pues hay otras marcas que están tratando de incorporarse a PatuGlob porque ven que lo que estamos haciendo es único, una cosa nosotros tratamos de hacer extraordinario en lo que hacemos. y esa es parte de lo que yo quiero hacer, quiero tener un blog que siempre pueda ser un ejemplo para otro bloguero y de inspiración para padres. O sea, yo quiero inspirar a los padres y a los blogueros, los dos por diferentes razones. Una de las cosas que encuentro yo como madre es identidad, porque además yo soy venezolana, pero también soy latina, o sea, en esta parte. ¿Qué has aprendido tú con esos, navegar esos dos mundos? ¿Cómo han crecido tus niños? Porque por un lado es muy americano, nunca se puede lograr el camino de la igualdad. ¿Qué mensaje tienes tú para esos padres como yo, que somos bilingües y biculturales? Yo creo que ambas culturas tienen su mérito y tienen su defecto. Y creo que lo que nosotros podemos hacer como padres es tratar de hacer sobrellevar lo bueno de ser latino y lo bueno de ser americano. Y mezclarlos los dos creo que es una dinámica y una oportunidad que tenemos que no es algo que nos hace menos, sino algo que nos hace más. Yo realmente pienso que hay muchos defectos que tienen los latinos. Tenemos. Tenemos. Esas son cosas que no se les gusta a los hijos, se enfrentan, se hablan, pero no se enfoca uno en sobresalir. O sea, uno no debe enfocar en que los hijos nuestros sean así. Entonces, en términos de ser americano, también existen muchos defectos, muchos problemas. Pero uno lo que creo que debemos hacer es tratar de siempre escoger lo mejor de las dos culturas, mezclarlo y tratar de retener nuestras tradiciones que son buenas. Tomar lo mejor de cada cultura y crear nuestro propio, como dices tú, el papi blogger, crear nuestro propio, nuestra propia forma de enseñar a nuestros hijos. Correcto. Parece que hiciste un buen viaje, que aprendiste muchas cosas. ¿Qué fue lo que más aprendiste, además de ver la belleza y la naturaleza en los Estados Unidos y estar con tus hijos? ¿Qué fue la lección que más? Nunca olvidarás el recuerdo, la memoria, como dices tú, el recuerdo que nunca se te va a olvidar. Oye, esa es una pregunta dura. Creo, creo, a ver, esa es una pregunta muy difícil. Yo te diría que entre las cosas más lindas que experimentamos fue ver Alaska. Realmente ver un continente, o sea, es un continente nuestro, pero es como un mundo tan diferente. Y creo que lo que yo creo que estamos, lo que pudimos alcanzar a través de esta experiencia que nos permitió hacer Disney y Buick, es de que nuestros hijos realmente, de forma que ni ellos mismos se dan cuenta, creo que ellos son unas personas transformadas. Son personas que tienen ya, a una edad tan pequeña, un conocimiento del mundo y de la diversidad de este país, y no solamente ecológica, sino culturalmente. Las comidas que probamos, las personas que vimos, los diferentes colores que vimos en las piedras, todas esas cosas le han dado una vista mucho más amplia. Y es una de las cosas extraordinarias que nuestros hijos puedan ir a la escuela y hablar de lo que otros leen en los libros. Eso creo que es una de las metas que tuvimos como papi blogger este viaje. Y creo que lo logramos. Y, bueno, hay muchas cosas. Puedo hablar de este viaje por siempre porque las memorias fueron tan extraordinarias. Bueno, ahora puedes decir que eres mejor papá, porque decías que, bueno, que estás aprendiendo, pero yo creo que este viaje te hizo mejor papá. No, uno siempre está aprendiendo. Olvídate de eso, Lorena, porque cuando uno piensa que ya llegó a cierto momento, mira, mi hijo ahora está entrando a la secundaria. Mi hija también. Me da miedo. Voy a aprender mucho y voy a tener mucho que compartir. Bueno, Manny, me vas a mantener informado de tus proyectos, como siempre, Mujer Latina Today es una puerta para educar, conectar, inspirar a nosotros, hacer mejores, hacer mejor padres, hacer mejor aventurero, de tomar riesgos, ¿verdad? Y ver que las oportunidades existen y tú lo has visto, lo demuestras con tu trabajo. Y quiero que sigas aquí. Esta es tu casa. Esta es tu casa aquí y esperamos verte en la conferencia de abril. Sí, yo aprendí muchísimo en la de Los Ángeles y espero conocer mejor, o sea, más gente, pero vamos a ver, vamos a ver si... Va a ser extraordinaria. Sí, sí. Te puedo decir que, te puedo prometer que si Dios quiere, va a ser algo, lo de Los Ángeles va a quedar como pequeño comparado a lo que estamos planeando. Bueno, yo estoy segura de eso. Cuenta conmigo y muchísimas gracias. ¿Algún mensaje que quieras compartir con la gente que nos está viendo del Midwest? No solamente que quiero inspirar a otras personas que siempre piensen más grande de lo que han logrado. Yo mismo me crié una familia no de altos recursos y poco a poco, con mucho trabajo, no puedo mentir que no es trabajo, pero si uno está dispuesto a trabajar duro, uno puede sobrevivir a muchas cosas y puede soñar grande y puede hacer cosas como los viajes nuestros, tener su propio blog, puede contar conmigo como uno de sus apoyantes en lo que puedan crear de sueño para los blogs. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.